hola amigos yo soy el chaca bueno amigos vamos a pasar una misión de hecho un amigo me la pidió no sabe lo que significa esta misión es de las más fáciles ya la había pasado en mi canal pero es bueno que la pase de vuelta aquí tenemos este mata 25 enemigos con un fusil de precisión en partidas multijugador para los que no saben cuáles son estas armas y son nuevos pues les voy a enseñar aquí cuáles son los los fusiles de precisión vienen siendo los snipers los francotiradores así que aquí los podemos checar vamos a ponerlos aquí y tenemos este para que lo puedan utilizar tenemos también este este viene siendo el mismo este es un dlq 33 este también tenemos me parece que también lo puedo utilizar y bueno amigos sería todo también tienes este este sniper para que lo utilices es el mismo que este de aquí y vienen siendo todos los snipers es lo que significa la misión este mata 25 enemigos con un fusil de precisión aquí la tenemos en la semana 7 la acaban de sacar y bueno la quería pasar porque un amigo mío me la pidió que no sabe lo que significaba es nuevo en el juego así que bueno aquí está la misión si alguien más le puede servir pues aquí está y bueno ya saben yo soy el chaca nos estamos viendo en un siguiente vídeo suscríbanse a mi canal y bueno paso misiones de todo un poco en el de cargo de ultimóvil hasta la vista chao bye